Hoy es jueves 10 de julio de 2014 y estas son las noticias. Las acusaciones contra el hijo de Fausto y la detención de Reina se afectan al PRI, afirma el senador Ascensión Orihuela. Por su parte, el líder nacional del tricolor asegura que el PRIismo de Michoacán no fue despojado de nada. Marco Polo Aguirre es el nuevo dirigente estatal del PRI. Selene Vásquez lo acusa de detener los trabajos legislativos siendo diputado. Vamos a corregir lo corregible, afirma el secretario de Educación. El titular de la dependencia, Armando Sepúlveda, anunció que la secretaría está siendo sometida a una auditoría financiera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV, su noticiero. Yo soy Mónica Mora y les saludo, como siempre, con mucho aprecio a través de www.respuesta.com.mx. Por supuesto, desde la ciudad de Morelia, en Michoacán, México. Y esas son las noticias que el equipo de Respuesta ha preparado para usted. Las acusaciones contra el hijo de Fausto Vallejo y la detención de Jesús Reina sí han afectado al PRI. Así lo reconoce el senador Ascensión Orihuela Bárcenas. El senador por el PRI, Ascensión Orihuela Bárcenas, reconoció que las acusaciones contra el hijo de Fausto Vallejo por presuntos vínculos con el crimen organizado, así como la detención de Jesús Reina García, sí afectan al partido para los comicios del 2005. Para ello, celebró que llegue a la dirigencia estatal del PRI, Marco Polo Aguirre, una persona limpia y transparente, para trabajar por recuperar la confianza de los ciudadanos. Aseguró que el comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, no intervino ni en la decisión ni en poner la propuesta de Marco Polo Aguirre para dirigente estatal. Por otro lado, el actual senador por Michoacán no descartó que se postule como candidato para la gubernatura del Estado en 2015. Sin embargo, dijo que esperará a que su partido abra la convocatoria para determinar su decisión. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. El priismo michoacano no fue despojado de nada, asegura César Camacho Quirós, ante la designación de Jara como gobernador sustituto. El líder nacional, PRI, se aseguró que todas las candidaturas para los comicios de 2015 serán determinadas por el priismo michoacano. El priismo de Michoacán no fue despojado de nada, aseguró César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, al referirse a la designación de Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto del Estado. En rueda de prensa, durante su visita a Morelia para presidir la toma de protesta del nuevo comité estatal del partido, Camacho Quirós aseguró que todas las candidaturas para los comicios de 2015 serán determinadas por el priismo michoacano. Por otro lado, refiriéndose a los casos de Reina García, exsecretario de Gobierno y al hijo de Fausto Vallejo, exgobernador, a quienes se les ha vinculado con grupos delincuenciales, aseguró que no afecta al partido y se pronunció porque en ambos casos se investigue conforme a la ley y que el partido aceptará el veredicto. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. En 2015, el PRI ganará las elecciones en Michoacán, asegura César Camacho Quirós. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, César Camacho Quirós, aseguró que el partido respalda el gobierno de Salvador Jara Guerrero por la institucionalidad y el bien de Michoacán. Lo anterior al término de la toma de protesta a Marco Polo Aguirre como dirigente estatal del Tricolor. Ante cientos de militantes, Camacho Quirós aseguró que los comicios de 2015 serán un gran reto, pero dijo que el PRI ganará. El PRI no necesita ventajas, pero tampoco permite jugar en desventaja. Vamos a jugar con todas las de la ley. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Marco Polo Aguirre Álvarez rindió hoy protesta como nuevo dirigente estatal del Tricolor. La fortaleza del PRI no ha muerto y buscaremos la unidad, pero sin simulaciones, señaló Marco Polo Aguirre Chávez, luego de tomar protesta como nuevo dirigente estatal de su partido. Ante cientos de militantes y con la presencia de César Camacho Quirós, líder nacional del PRI, quien le rindió protesta al nuevo comité, sostuvo que las críticas y señalamientos de la oposición hacen más fuerte al PRI. Además, aprovechó para mencionar que su partido no defiende ni defenderá actividades ilícitas. Luego comprometió que trabajará por la unidad del partido y para ello recorrerá todo el Estado. Cabe hacer mención que a partir de hoy, Marco Polo ocupará la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal y la secretaria general del partido será Rosalba Vanegas Garduño, exsecretaria de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Morelia. Ambos durarán al frente hasta que hayan concluido los comicios electorales, de 2015, según aseguró Camacho Quirós. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz Maricel Varela. Rosalba Vanegas Garduño, muy cuestionada como funcionaria municipal, dejó ya el cargo de secretaria de Desarrollo Social para asumir el de secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del Tricolor. Anuncia el presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, que aceptó la renuncia de Rosalba Vanegas, quien era titular de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. Deja el cargo porque fue llamada por la dirigencia estatal del PRI. Informó que por la mañana estuvo reunido con Rosalba Vanegas, quien le notificó la intención de incorporarse al Comité Ejecutivo Estatal del PRI como secretaria general. Debido al desempeño mostrado en el cargo, el presidente le reconoció porque, según él, como mujer tiene la capacidad de trabajo, trayectoria y responsabilidad que quedó expuesta en la Secretaría de Desarrollo Social. Subrayó que la tarea de dirigir la Secretaría de Desarrollo Social no es fácil, puesto que en ella se manejan los programas sociales y apoyos que provocan comentarios continuos en cada paso. Creo que todo ha salido muy bien, opinó. Con información de Carla Ayala, Voz, María Selvarela. Acusa a la diputada Selene Vázquez a la Torre a Marco Polo Aguirre de detener los trabajos legislativos siendo diputada. La legisladora independiente, Selene Vázquez a la Torre, acusó a su homólogo PRIista, Marco Polo Aguirre Chávez, de detener al menos cuatro dictámenes y diversos trabajos de la Comisión de Seguridad Pública. Explicó que entre los trabajos legislativos que Aguirre Chávez ha detenido se encuentra la comparecencia ante Comisiones Unidas del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, ya que en su calidad de presidente de la comisión en el rubro le correspondía citar al servidor público. Y lo relativo a la comparecencia del secretario fue un compromiso público ante el Pleno, cuando vinieron a protestar los policías. Hasta donde yo sé, incluso el secretario de Seguridad Pública ya estaba preparado para venir, pero dicen que hay algunos más papistas que el Papa. Hay gente que quiere protegerlo de lo que los otros no quieren ser protegidos, aseveró. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Notifica a Tacámbaro la ausencia de su edil para que se pueda designar un nuevo alcalde. Noé Aburto Inclán enfrenta una querella jurídica por los delitos de peculado en detrimento del erario público. El Cabildo de Tacámbaro notificó la ausencia de más de 60 días de Noé Aburto Inclán para que a la brivedad designe a un nuevo presidente municipal. Lo anterior, luego de que Aburto Inclán se separara temporalmente de su cargo, tras enfrentar una querella jurídica por los delitos de peculado en detrimento del erario público, ahora corresponderá nuevamente a la 72 legislatura designar a un presidente municipal sustituto, tal y como lo ha hecho con el ayuntamiento de Apatzingán y Tepalcatepec, y se encuentra en espera el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas y Aguililla. Cabe señalar que a principios de mayo del año en curso, un juez segundo de lo penal dictó autodeformar prisión contra el presidente municipal de Tacámbaro por el delito de peculado en detrimento del ayuntamiento. Con información de Alejandra Martínez, Voz María Selvarela. No se descarta que la implementación del nuevo sistema de justicia penal nuevamente se prorrogue ante los cambios de titular en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia en el Estado. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Sebastián Naranjo Blanco, no descartó que la implementación del nuevo sistema de justicia penal nuevamente se prorrogue, debido a que los cambios de titular en la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia han limitado la capacitación de los operadores, aunado a la falta de recursos para la modificación de la infraestructura. El legislador panista afirmó que se han registrado avances en la implementación del nuevo sistema, sin embargo, dijo que no es suficiente para ponerlo en marcha el 15 de marzo del próximo año. Sin embargo, entiendo que hay disposición y buena voluntad de todos los operadores por realizar un esfuerzo y estar en tiempo al momento de la implementación. Por parte del Poder Judicial no hay mayor problema, son los que han tenido mayor continuidad, enfatizó. Con información de Alejandra Martínez, Voz, María Selvarela. Los municipios semanados del PRI han condicionado la firma del convenio de obra convenida el de 2014 hasta que no se liquiden los pasivos que arrastra el gobierno estatal con los ayuntamientos. En las próximas dos semanas, deberá liquidarse el adeudo que el gobierno del Estado mantiene con los 113 ayuntamientos de la entidad para la obra convenida, que datan desde el 2011, informó el coordinador de los presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional, Aldo Macías Alejandre. Advirtió que los municipios tricolores han condicionado la firma del convenio de obra 2014. Hasta en tanto, no se liquiden los pasivos que arrastran con los ayuntamientos. También anunció que en los próximos días habrá una reunión de los ediles priistas con el titular de la Secretaría de Finanzas y Administración, a petición de Jara Guerrero, para precisar los montos a liquidar. Confió en la disposición y apertura del nuevo mandatario para solucionar el problema financiero, cuyo monto aún no se determina. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Selvarela. Vamos a corregir lo corregible, asegura el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, López, quien aseguró que la dependencia a su cargo está siendo sometida a una auditoría financiera. Vamos a corregir lo corregible, advirtió el secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, tras anunciar que la dependencia está siendo sometida a una auditoría financiera, además de una revisión exhaustiva para enmendar su funcionamiento tanto en lo educativo como en su gasto, incluyendo la relación con el magisterio sindicalizado. Negó estar entregándole el control de la secretaría a la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Ello, a pregunta expresa sobre los nombramientos recientes en esa oficina estatal, en la que ha quedado Rafael Castillo como subsecretario de Educación Básica, y mismo que proviene de la ala disidente. Dijo que ha conformado su equipo de trabajo de acuerdo a la instrucción de Salvador Jara Guerrero, con quien se está haciendo un análisis de la situación del sector educativo, por lo que la semana próxima podrían tenerse los resultados. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. El Ayuntamiento de Morelia entregó hoy la presea a Marlia Solórzano Bravo a la esposa de Salvador Jara Guerrero, pero por méritos propios. Pese a que no fue unánime la decisión de otorgarle la presea a Marlia Solórzano, a la esposa del gobernador, Salvador Jara Guerrero, el cabildo moreliano, entregó la distinción en sesión solemne, a la mujer y no a la esposa. Destacó en entrevista el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina. Al término de la condecoración, el edil moreliano subrayó que el valor de la presea simboliza el derecho que tienen todas las mujeres a sobresalir, es decir, que con esfuerzo personal e individual pueda destacar. Y en ese sentido, la esposa del gobernador, Katherine Ross Ettinger, ha destacado en la academia y ha hecho gran esfuerzo en promocionar a Morelia desde el ángulo de la arquitectura en el país y en el extranjero. De ahí que consideró el alcalde que la mujer ha ganado el galardón a pulso. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. El gobierno de Wilfrido Lázaro Medina no cumple con su palabra, así lo acusan el Movimiento Social Revolucionario y el Movimiento Popular Rubén Jaramillo. El Movimiento Social Revolucionario y el Movimiento Popular Rubén Jaramillo pidieron al gobierno municipal cumpla con la regularización de predios y la conclusión de obras que ya había sido comprometida por el ayuntamiento y que por causas desconocidas no han terminado en las colonias irregulares. Carlos Reyes Reyes, presidente del Movimiento Social Revolucionario, explicó que el gobierno municipal encabezado por Wilfrido Lázaro Medina no quiere cumplir con su palabra. En campaña ofreció atención y solución de las demandas sociales. Durante su periodo no ha hecho nada en beneficio común de los colonos adheridos a los movimientos. Es por eso que este día cerraron las calles aledañas a Palacio Municipal para exigir el cumplimiento de obras y regularización de terrenos en seis colonias de Morelia. En el caso del Movimiento Social Revolucionario, refirió que las comunidades afectadas son Ampliación de Niños Héroes, Héroes de México y Universidad de América, todas ellas ubicadas atrás del Estadio Morelos. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. La Tesorería Municipal espera la asignación de 40.000 catastros de predios ejidales que por estar en zonas urbanas, como es el caso de Santa María, tienen que tributar en el régimen predial, tal y como lo establece la ley. La Tesorería Municipal espera asignación de 40.000 catastros de predios ejidales que por estar en zonas urbanas, como es el caso de Santa María, tienen que tributar en el régimen predial, tal como lo establece la ley. Indicó Iván Arturo Pérez Negrón. Detalló que la actualización es pareja, es decir, que forma parte de la estrategia de actualización que hace la dependencia con el afán de captar mayores ingresos propios que soporten los gastos del municipio para que éste no se endeude. En el caso de las tenencias, comentó que no existe en este momento un programa especial dirigido a las zonas rurales. No obstante, lo que hace el municipio en todas las colonias es cumplir con la normativa y efectuar la estrategia de ingresos propios del municipio. Esta será una práctica que se estará dando durante toda la administración, puntualizó el funcionario. Con información de Carla Ayala, voz María Selvarela. Del 13 al 20 de julio tendrá lugar en Tlalpujagua la Feria de la Cantera. Se espera el arribo a ese lugar de más de 30 mil turistas. Con el fin de atraer compradores nacionales e internacionales de cantera, del 13 al 20 de julio se realizará en Tlalpujagua la tercera feria de la cantera, donde se ofertará una gran variedad de productos a través de 40 stands. Además, se espera el arribo de 30 mil turistas, con motivo de la fiesta patronal de la Virgen del Carmen, lo que beneficiará en gran medida al 60% de la población que se dedica al arte de la cantera. Carlos Hernández Pérez y Alejandro Cruz, empresarios representantes del Comité de la Feria, aseguraron que durante los tres años que han realizado la feria han aumentado sus ventas, destacando que anteriormente solo existían dos talleres industriales, que eran los que comercializaban a gran escala, pero ahora, gracias a la demanda, son 40 talleres industriales, que son los que cuentan con bancos propios de cantera. Con información de Debbie Vega, voz María Selvarela. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención, le espero mañana que es viernes ya, aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.